¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo ¡Venga! ¡Dentro vídeo! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal Yo soy Daxer y bueno, en esta ocasión os voy a mostrar la manera más sencilla para poder visualizar y capturar cualquier Pokémon disponible en el juego Es decir, voy a traeros, os traigo de hecho, un radar el cual estés donde estés lo vas a poder utilizar Así que bien, como os he dicho, os traigo un radar Lo he traído anteriormente aquí en el canal De hecho, la primera vez que lo traje hace exactamente 3 años y en cuanto lo veáis, muchos de vosotros vais a decir ¡Ostras, Daxer! ¡Pero si esto no funcionaba! ¿Cierto? Dejó de funcionar hace un tiempo volvió a funcionar pero con sus respectivos fallos y tal y básicamente, al parecer, con esta nueva actualización la cual la han traído hace un par de días pues está funcionando y en tu ciudad que creo yo que es una muy buena noticia Así que antes de seguir, antes de mostraros lo que viene siendo el radar deciros que vais a encontrar su descarga como siempre en mi página web Aquí bajo la descripción del vídeo vais a ver el enlace correspondiente y os mandará mi página web donde en la columna derecha en la parte de descargas lo encontraréis Es decir, que si tú ya has entrado en otra ocasión en mi página web actualices la página, ¿vale? Lo que viene siendo la ruleta Volver a cargar para que se te actualice y obviamente te aparezca todo el contenido nuevo ya sean descargas y cuentas que como ya sabéis la mayoría se sigue sirviendo ese tipo de servicios ¿Sí? Vale, aquí lo tenemos como ya os he dicho era un radar el cual lo ibais a conocer por lo menos la mayoría sería el Wicatch y está funcionando perfectamente pero muy importante por lo menos os digo cómo lo estoy haciendo funcionar yo y es que cuando nos diga permisos de ubicación lo vamos a denegar DAXER es que me funciona mejor de la otra manera A mí no, a mí directamente es que no me aparece nada ¿Vale? Por eso digo que no le deis los permisos de ubicación Ahora os mostraré cómo funciona que ya veréis que es relativamente sencillísimo y por ejemplo, como os estaba diciendo antes de irme yo a la ubicación de Nueva York que básicamente es donde tengo mi personaje ahí posicionado pues que veáis que si me voy a la localidad de yo que sé Madrid por ejemplo me van a aparecer un porrón y medio de Pokémon que estén en la zona DAXER ¿Cómo lo has hecho? Vale, aquí abajo del todo en la parte derecha veremos un iconito le pulsamos nos dice cargando y básicamente patablasca aquí tendríamos un chorro y medio de Pokémon así que bueno voy a mostraros realmente cómo funciona así que me voy a la ciudad de Nueva York exactamente más o menos donde me encuentro y vamos a empezar a capturar Pokémon ¿no? básicamente lo mismo dejamos ahí un buen plano le damos a la última pestañita como os he dicho la última, la parte derecha este icono y básicamente nos carga enseguida ahora podríamos clicar cualquier Pokémon si queremos una especie en especial que yo que sé que no queremos que esté todo el mapa plagado de Pokémon que a lo mismo ya tenemos pues aquí en la parte superior de arriba veremos como yo que sé ¿cómo se dice esto? parece como una copa ¿no? le clicáis a la más grandota y veremos todas las generaciones actuales que hay en el juego de Pokémon simplemente seleccionamos los Pokémon que queramos yo voy a seleccionar por ejemplo Charmander, Bulbasaur bueno, los que tenemos para Mega Evolucionar para encontrar uno así bien bonote y que luego pues sea Mega Chetado ¿no? Mega Chetado, Mega Evolución queda bien ¿qué más, qué más, qué más, qué más? bueno, sí pues nada simplemente le volvemos a cargar la ubicación de Pokémon que desaparezcan los actuales y veremos que nos indica exactamente los Pokémon que hemos seleccionado simplemente le damos un toquecito nos dice el tiempo que tardaría en desaparecer y básicamente dándole un clic en el letrero en toda la información esta que nos da nos dice copiar coordenadas las copiamos y nos vamos al juego aquí en el juego una de las opciones nos deja introducir coordenadas así que básicamente le clicamos encima se nos abrirá para introducir las coordenadas las pegamos le damos a OK y automáticamente nos va a teletransportar a esa ubicación aquí como os he dicho y como os he dicho una y otra vez siempre respetar los tiempos de salto vigilar dónde estáis haciendo la captura de Pokémon dado que si se encuentra a mucha distancia y recientemente has estado jugando al juego te pueden meter un softball ¿vale? o sea que el Pokémon se te va a escapar ¿vale? o sea no lo vas a capturar nunca entonces respetar el tiempo de salto yo que sé calcular más o menos lo que tardaríais en llegar a esa zona si es de un país distinto pues bueno calculemos no van a ser 12 horas pero sí que con que estemos 2 horas sin jugar al juego podemos hacer el teletransporte si están todos los Pokémon ubicados en una misma ciudad en una misma zona y tal aquí pues como os he dicho respetamos los tiempos de salto de 2 a 5 minutos más o menos ¿vale? entre Pokémon y Pokémon familia no sé si queréis que yo que sé que os traiga más información sobre WeCatch o sea algunas otras cosillas que puede tener el programa y tal me lo podéis decir entre comentarios y veréis si hay que profundizar un poco más pero yo creo que con lo que he traído con lo que he mostrado es más click que suficiente así que lo voy dejando lo de siempre espero que os haya gustado este vídeo si es así reventar ese botón a likes recuerdo que la descarga de WeCatch la última versión la tendréis en mi página web que como os he dicho la podéis encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo y una vez ahí dentro en la parte derecha donde dice descargas ahí la encontraréis familia muchísimas gracias yo soy Daxer que acabéis de pasar un feliz día nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau